Estos tres talentos reunidos de esta madrugada aquí en la ciudad de Valledupar ¡Qué bonito! ¿Cómo está de linda Valledupar? Muchas gracias compadre Héctor Y de veras que los zuletes y los días son una misma familia Dios me los bendiga y pa'lante y pa'lá, pa' atrás y pa' cojo impulso, muchas gracias La noticia, primer hermano Compadre Dios me dé, por mi Dios le ruego que me haga el favor Para que no deje que su compañero se muera de amor Si es que usted es el hombre, que puede ayudarme Porque soy consciente que a mi novia le falté Decirle que me perdone, que no volveré a fallarme Que sea la última vez Y que no va a perdonarme Porque esta no es la manera de traicionar un amor Por haberme enamorado, compadre No me quiere ver Yo no sé, pero de alguna forma Le la tengo que convencer ¡Fui! ¡Diga usted, compadre! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oye, Jimeno! ¡Vivan los Zulatas! ¡Dios me los bendiga! ¡Hey! ¡Oh, yeah! Mi sobrino Rafael Santos Llamé de Jesús, Luis Ángel Y el gran Martín Elías Mi familia Compadre, usted sabe Lo que estoy sintiendo Por esa mujer Me siento culpable Y ahora me arrepiento Como puede ser Quiso enamorarme Sin que lo supiera Y por un descuido Mi novia le contestó Por eso no quiero amarla Dice que me olvide de ella Que todo se terminó Y que no va a regalarme Porque salgo en las banderas De ocasionar un amor Ay, por la tarde enamorado, compa Ahora no me quiere ver Yo no sé, pero de alguna forma, Héctor La tenés que convencer Viva los Zuletas, carajo Oye viejo, viejo Zuletas ¡Gracias! ¡Te verás! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a gran pequeño! ¡Oye Martín! ¡Jaime, Jaime! ¿Dónde está Jaime? ¡Ay, por la tarde enamorados compa! ¡Hola con el que le crees! ¡Figurice! ¡Yo no sé, pero de alguna forma Héctor! ¡La tienes que convencer! ¡Oye Juan Vicente! ¡Todo va a estar Juan Vallejo! ¡Ay, ay! ¡Tío! ¡Te reyes! ¡Uy, bueno! ¿No le gustó? ¿Le gustó? Parito, usted que dice, vamos a echar otra, ¿no? Usted que dice, cuente, cuente.